Bien, hoy vamos a resolver una ecuación, vamos a obtener sus raíces mediante el método de bisección. Bien, el método de bisección se compone de diferentes pasos que los vamos a ir viendo a continuación. Lo primero es encontrar un rango, el cual vamos a analizar. Entonces, para encontrar este rango, primero vamos a graficar nuestra función y vamos a ver cómo se comporta. Lo primero que vamos a hacer es crear una función anónima. Una función anónima nos va a ayudar a crear una pequeña rutina que vamos a utilizar en nuestro programita sin necesidad de crear la función en otro archivo. Y aquí mismo la vamos a crear. Esta función se va a llamar f y vamos a poner arroba para indicar que es una función anónima. Después van a ir los argumentos de esta función y un espacio y lo que va a ser esta función, que en este caso va a resolver nuestra función. Bueno, va a ser nuestra función. Que va a ser x elevada a la cuarta más 3 por x elevada a la 3 menos 2. Ok, ahí tenemos nuestra función llamada f. Después vamos a crear un rango, un rango en x. Vamos a crear a y le vamos a poner que a es igual a, va a empezar nuestro rango en menos 2, vamos a terminar nuestro rango en 2. Y cada punto va a ser, va a haber un decremento, en este caso decremento porque nuestro primer número es menos 2, de 0.05. Ok, ya tenemos nuestro rango en x. Ahora vamos a hacer nuestro, vamos a graficar esto. ¿Cómo se grafica? Con la función plot. ¿Sí? Plot nos va a ayudar a graficarlo. Nuestro rango en x es a, entonces pasamos a, y después vamos a pasar los rangos en y, bueno, nuestro valor en y. En este caso va a ser nuestra función anónima y va a evaluar cada valor en x. ¿Y dónde están esos? Están guardados en nuestra variable a. Entonces lo ponemos aquí, y ahora sí, vamos a decirle que también nos muestra una cuadrícula para guiarnos más un poquito. Entonces vamos a ponerle grid on, ¿sí? Y ahora sí, vamos a darle correr. Ok, aquí teníamos un error, no le habíamos puesto el punto para elevarlo, y ahora sí, le damos play. Ok, aquí está nuestra gráfica, ¿sí? Y como observamos, cuando x, el rango de x, cuando vale 0 y cuando vale 1, cambia de signo nuestro valor en y, ¿sí? Aquí podemos observar que ya pasó de positivo a negativo. Entonces nuestra raíz va a estar en un rango de 0 a 1. Entonces ya tenemos los rangos que necesitamos, ¿sí? Esta gráfica ahorita no la vamos a utilizar, entonces la vamos a quitar. ¿Sí? Entonces ya más o menos sabemos en qué rango se está, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar esto. Nuestra función sí le vamos a seguir utilizando nuestra función anónima, que se llama f, que tiene toda nuestra función, y ahora vamos a necesitar xa. xa va a ser el primer valor del rango en x donde se va a encontrar nuestra raíz, donde vimos que cambia de signo en el eje y, ¿sí? Entonces xa va a valer 0, xb va a valer, ¿cuál era el otro rango? Era 1, ¿sí? Identificamos que el cambio de signo estaba entre 0 y 1, ¿ok? Ahora necesitamos obtener un xr, xr es la división de la mitad de este rango, ¿sí? Y eso cómo lo vamos a obtener sumando xa más xb y todo esto entre 2, ¿sí? Ahora sí ya tenemos xb, entonces si lo corremos, si lo corremos, ahora sí ya tenemos nuestro xb, nuestro xr, perdón. Ya que tenemos xr hay que conseguir un error porcentual, el error porcentual lo vamos a obtener de la siguiente manera, es nuestro xr actual, actual menos nuestro xr anterior y todo esto dividido entre nuestro xr actual, actual. Y esto lo vamos a multiplicar por 100, ¿sí? Así obtenemos nuestro error porcentual. En este caso no lo vamos a sacar porque es nuestra primera iteración y en este caso solamente tenemos un xr actual, no tenemos un xr anterior, ¿ok? Ahora lo siguiente es evaluar, necesitamos evaluar nuestra función en xr, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, f de xr va a ser igual a f, nuestra función anónima, y aquí va a evaluar a xr, ¿sí? Lo siguiente es evaluar nuestra función en xa, ¿sí? Vamos a tener f de xa va a ser igual a f, esto va a ser evaluado por xa, ¿sí? Punto y coma. Ahora, para saber de qué lado nos vamos a ir, de qué lado se encuentra nuestra raíz, vamos a observar las siguientes reglas. Si la multiplicación, bueno, si la multiplicación de f de xr por f de xa es mayor a cero, xr va a sustituir a xa. En caso contrario, si el resultado de nuestra multiplicación es menor a cero, entonces xr va a sustituir a xb, ¿sí? Entonces ahora vamos a imprimir todos nuestros resultados. Aquí vamos a tener la multiplicación. Vamos a poner m, esto es igual a f de xr por f de xa. Ahora vamos a imprimir todo esto, un f printf, printf, y vamos a imprimir, vamos a imprimir un, por cierto, d. Primero vamos a imprimir un a xa, vamos a imprimir un a xb, vamos a imprimir un a xr. Necesitaríamos imprimir el error porcentual, pero en este caso, como les comentaba, en la primera iteración no vamos a tener un error porcentual. Entonces vamos a imprimir a f de xr. f de xr. Aquí recordemos que es la función evaluada con el valor de xr. Y vamos a imprimir f de xr, la función evaluada con el valor de xr, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es observar que está pasando. Entonces vamos a, aquí tenemos, vamos a imprimir un entero, un número, otro número, otro número, otro número, ¿sí? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, y 5, y 1, 2, 3, 4, y por ciento, ¿sí? Ahora sí, vamos a observarlo y tenemos lo siguiente. x a es igual a 0, xb es igual a 1, xr es igual a 5. a 0,5, ¿sí? Porque tenemos a la menos 1. Y tenemos que la multiplicación de f de xr por f de xa, nos faltó eso. Entonces vamos a poner aquí m, aquí vamos a poner por ciento, por ciento, por ciento, f, porque va a ser un número con decimales. Entonces vamos a tomarlos todos como decimales. Bien, entonces, lo corremos una vez más. Y ahora sí, tenemos nuestro valor en x va a ser 0, en xa va a ser 0, en xb va a ser 1, en xr va a ser 0. 0,5, la función evaluada en xr, bueno, nos va a funcionar con menos 1,5, menos 2, cuando la función es evaluada en x, en xa, y la multiplicación de esto nos da un número positivo que es 3,2. Ya tenemos la multiplicación, ahora, xr, ¿quién va a sustituir? Vamos a sustituir a xa. Entonces, xa va a ser igual a xr, ¿sí? Aquí vamos a hacer la iteración, iteración 2, ¿sí? Aquí empezamos. Entonces, xa va a ser igual a nuestro xr, ¿por qué? Porque el resultado de la multiplicación de la f de xr por f de xa es mayor a 0. Entonces vamos a poner aquí una condición. Si, si m es mayor a 0, ¿qué va a pasar? xxa va a ser igual a xr. Si el resultado de la multiplicación es menor a 0, entonces xb va a ser igual a xr. Punto y coma, punto y coma, y aquí finalizamos la conexión. Ok, entonces ya sabemos, ya se hizo lo necesario para sustituir a xa en determinado caso o a xb. Ahora, en este caso ya tenemos ahora sí la posibilidad de sacar un error porcentual. Ok, ese error porcentual cuando llegue a 1 es cuando vamos a terminar. Cuando llegue a 1 o a 0 es cuando vamos a terminar de hacer iteraciones. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar xr. Otra vez, podemos sacar xr. xr va a ser igual a xa más xb. Todo esto entre 2. Ahora, ahora vamos a sacar nuestro error porcentual. Error porcentual es igual a xr actual menos xr anterior. Y nuestro xr anterior, ¿quién era? Entonces, aquí vamos a utilizar una variable que se llame xr anterior. Y la vamos a inicializar en 0. Entonces aquí, si se cumple esta condición, quiere decir que el xr anterior va a tomar el valor de... Aquí pasó lo mismo, ya que fue asignado, le asignamos su nuevo valor a xr anterior. Vamos a ponerle a n para que no nos confundamos. a n de anterior. Ahora, xr actual, el error porcentual es igual a xr actual menos xr anterior, ¿sí? Dividido por... Dividido, perdón, por xr actual. Todo esto multiplicado por 100. Ahora sí, ya tenemos un error porcentual. ¿Qué es lo que sigue? Evaluar f de x, r y f de xa. Multiplicarlos y observar de qué lado nos vamos a ir. Si es mayor a 0, nos vamos con... xr sustituye a xa. Y si es menor a 0, xr sustituye a xb. ¿Sí? Entonces, podemos copiar todo esto. Y... Y podemos copiar hasta acá. Entonces, ahora sí. Lo copiamos y ya lo pegamos. Y entonces, ahora sí ya vamos a tener un error porcentual. Entonces, vamos a imprimir primero xa, xb, xr. Ahora vamos a imprimir el error porcentual. El error porcentual, la variable se llama ep. ¿Sí? Y esto va a estar... Aquí nos va a faltar un porciento f para el error porcentual. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto... Vamos a dar play. Y nos salió todo junto. Entonces, hay que darle un salto de línea para que no nos salga todo junto. Aquí. Le damos play. Y ahora sí, ya tenemos un error porcentual. En la primera parte vamos a poner aquí, para que nos salgan un poquito los espacios también. Vamos a poner aquí otro porciento f para que ocupe el espacio del error porcentual. Entonces, tenemos xa, xr, xb, xr y aquí vamos a poner el error porcentual y le vamos a dar cero. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el error porcentual. Tenemos xa, xb, xr. El error porcentual en la primera no va a haber porque no tenemos un xr anterior. Después tenemos f de x, xdxr, f de xa y la multiplicación de f de xa por f de xr. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro error porcentual en nuestra segunda iteración es de un 33%. Entonces, todavía estamos un poquito lejos de lo que necesitamos encontrar, que es cuando el error porcentual esté en un rango de 1 y 0. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir todo esto, vamos a repetirlo 10 veces. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? No vamos a hacer copy-paste de todo, sino nada más en la segunda iteración. ¿Sí? Aquí vamos a poner un ciclo por di es igual a cero. Bueno, di es igual a 1. Dos puntos. Diez. Significa que vamos a hacer un ciclo que empiece en 1 y termine en 10. ¿Sí? Vamos a hacer 10 iteraciones, a ver cómo vamos avanzando. ¿Sí? Y este ciclo lo terminamos aquí con un end. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer 10 veces nuestro procedimiento y vamos a ver cómo van funcionando nuestras iteraciones. ¿Qué tanto vamos bajando nuestro error porcentual? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ok. Vamos a hacer un poquito más de la tabla. Esto es XA. Vamos a ponerle... Vamos a poner aquí. Esto es XA. Si nos fijamos, nuestro XR va disminuyendo. ¿Sí? Aquí el error porcentual siempre va a ser positivo. ¿Sí? Porque en un error... Un error, por ejemplo, vamos a tener que tú tienes un error de 10 y el error vas a tener... Te faltan 10 o te sobran 10. Entonces, el error siempre va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, cuando X valga 0.80, nuestro error porcentual es de 0.2. Nosotros necesitamos llegar a 0. ¿Sí? Como estamos tomando muchos decimales, estamos llegando a 0. ¿Sí? Entonces, todavía podemos sacar una iteración más. Todavía puede disminuir un poco más nuestro error porcentual. ¿Ok? Vamos a hacer... Vamos a hacer 20 iteraciones. ¿Sí? Vamos a ver. Y ahora sí. Aquí estamos. Nuestro error porcentual va de 33% hasta 0.00059%. ¿Ok? Entonces, aquí ya podemos decir que estamos muy cerca del valor 0. ¿Sí? Entonces, decimos que la raíz de nuestra función es cuando X vale 0.806900. ¿Sí? Cuando X valga esto, en nuestro eje Y vamos a tener 0. Y así es como obtenemos las raíces de la función. Espero que les sirva y cualquier duda y comentario, los pueden dejar aquí en este video. Saludos a todos. Gracias. Para ver el video. Bez. mean... ... ... ... Gracias.